Gracias por ver el video 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 ¿Hay que dar alguna operación para el costo de las vacunas? Sí, con el bulto de croquetas ¿Pero una vez al mes la vacuna? ¿O sea son refuerzos? ¿No es la pupila? Es una triple, cuádruple, íntuple, séctuple y refuerzo Y rabia Son cinco vacunas, seis vacunas ¿Entonces una cada vez al mes y ustedes van para que vean que...? Hasta su domicilio porque también se le checa que el perro lo tenga Si nada más fuera él, ajá, como lo tome ¿Cómo es eso? Muy bien, está bonito el pibulcito Sí, está muy bueno Sí, está muy cabezón, está muy bonito ¿Y cómo es que de raza él? Porque tenemos acuerdo con las tiendas En vez de que las tienen las tiendas Ya no los venden, ¿no? ¿O sea una mascota? Tienda mascota, bazares, todo eso No, Petco, Petco es su business Petco tiene a la venta y tiene la adopción ¿Ah sí? No pierde Pensé que nada de este hombre no podía usar Que por eso estaba jelando ¿Por qué no me quedan aquí? Mira, es que vivo aquí En los chiquitos de atrás son como Sí, claro, o sea, ya saben Como coquercitos Una hembrita de... Ya, porque además no traigo Un maltecito y unas crucitas de vía Digo, pero... Estos son los que no salieron Y ustedes se encargan de colocarlo Galileo, este salí Pues les he hecho un telefonazo Y ya han dado caso para venir con mi esposa Cualquier me pregunta que hay que echarse a ellas Ah, sí, vamos Sí, sí, sí Gracias Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!